Música A cada uno y a cada una de ustedes por estar de hoy A los maestros, a prof. José, prof. Oscar, a la maestra con nuestra palabra Y obviamente nos respaldaron acá este equipo que tiene el señor presidente de los regidores Ya que todas las obras, nosotros hacemos los proyectos El área de obras se encarga de hacer proyectos Pero quienes le dan el sí o el no es el señor presidente junto con sus regidores Si ellos no están de acuerdo, la obra no se realiza Así que quiero agradecerles que el día de hoy estén presentes aquí Porque nadie de ellos puso objeción porque esta calle se pavimentara Es por eso que el día de hoy venimos a entregar Presidente Marco Antonio Oribe Peña Les damos más que nada las gracias y una felicitación Para la gente que más que nada se va a beneficiar en este pedacito Aunque es poco, pero algo se está viendo Como ustedes dicen, ya pasaron dos, tres años No se ha podido Hoy no va a ser la excepción Esperemos, como me estaba diciendo acá Que ahora sí el inspector que hay una calle que quiere para allá Ojalá, si está en nuestras manos La vamos a palomear Aquí está el regidor, que es el representante más que nada de obras Es el director de obras de Juan Pedro Yo también lo felicito como cada uno de mis compañeros Qué padre que se pudiera de veras aumentar más obras Que para todo el Oresín municipio Porque quiero que también quede claro Yo represento esta funda auxiliar Pero estar al frente allá represento a nivel municipio No nada más en esta zona Pues de antemano discúlpenos Y está en las manos también de todos nosotros El ayuntamiento para seguir trabajando Esperamos siempre también con su apoyo Que estemos unidos Y de antemano Muchas gracias Y enhorabuena Que tengan una bonita tarde cada uno de todos los presentes Compañeros, muchas gracias Yo pienso que va a haber más Gracias Adiós Aplausos 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 ¡Gracias!